Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Loteca y hoy estamos otra vez con la serie Magic Arena desde cero y lo que vamos a hacer hoy es, como podéis ver aquí en el árbol de dominio, el árbol de los puntos de experiencia vamos a desbloquear el lado verde de este árbol, esta parte de aquí de la izquierda que podemos ver que nos va a incluir cartas verdes, pero no me importan las cartas verdes porque ya sabéis que al final elegimos jugar un mazo mono rojo, es lo que estamos construyendo, pero queremos desbloquear la rama verde porque al final nos permitirá conseguir el mazo furia primigenia que es rojo verde y puede que incluya alguna carta roja que nos venga bien para nuestro mazo, para mejorarnos al final y al cabo es la idea de esta serie, que veáis como con cero euros, metiendo cero dinero en el juego podemos construirnos un mazo 100% competitivo con el cual rankear e incluso si nos lo proponemos llegar al rango más alto que es mítico, en el vídeo anterior pudimos ver como funcionaba el tema de los rankings así que ya veis un poco el objetivo del juego, es eso, es conseguir premios, conseguir cartas, completar tu colección de cartas y luego rankear y demostrar que eres el mejor bien, entonces como decía, vamos a inicio, vamos al botón aquí jugar y en jugar, vale, no en competitivo, competitivos para rankear en el botón jugar elegimos el mazo verde, el mazo verde de poder del bosque yo os propuse, por cierto en la descripción del vídeo, os dejo el enlace a toda la serie de vídeos de Magic Arena desde cero y a la construcción de estos mazos, os dejo un enlace a estos mazos para que los podáis exportar a Magic Arena en el primer vídeo de la serie está explicado cómo se exporta y cómo se importa este es el mazo verde que viene de regalo con el juego, o sea que es un mazo malo, lógicamente no está nada tuneado, no está mejorado y este otro es el que yo os propuse al cual deberéis llegar a aspirar si quisiéreis jugar verde, vale porque si queréis jugar verde, este sería vuestro mazo ya tenemos unas cuantas cartas de este mazo, y eso que no, ni siquiera he gastado ni un solo comodín en conseguir estas cartas, ni he intentado conseguirlas es simplemente las que me he ido regalando el juego, las que ya tenemos, vale bueno, pero no puedo mejorar este mazo porque como podéis ver, nos faltan muchas cartas todas las que están en rojo, el que sí que vamos a jugar es este de aquí, vale el cual ya podríamos mejorar un poquitito, vale hay algunas cartas que tenemos que son mejores que las que vienen por defecto en el juego por ejemplo, el golem de meteoro pues es muy caro, cuesta 7 de hecho, voy a hacer un par de cambios antes de comenzar intentad quitar los costes altos, por muy buenas que sean las cartas el golem de meteoro cuesta 7 y es demasiado, las demás cartas sí las voy a dejar no son malas del todo todas hacen algo, quiero decir y vamos a cambiar ese golem de meteoro que cuesta 7 por alguna otra criatura que bueno, que simplemente haga su trabajo pues mira, esta está bastante bien porque da mana vamos a meterla, vale, otra cosita más si tenéis estilos de cartas, que los tenéis porque en el vídeo, hace un par de vídeos subí un vídeo que se llamaba, bueno, que era relativo a los códigos promocionales con los cuales nos regalan sobres buscadlo, vale, está en la serie de vídeos y también estilos de cartas ¿qué son los estilos de cartas? pinchas aquí y te salen los estilos de cartas que tú tienes ¿vale? los estilos de cartas es esto cartas con un diseño súper chulo como 3D que se mueve, etcétera, etcétera estas son las cartas de mi mazo que puedo aplicarle el estilo de carta, vale no los tengo porque hay que pagar dinero por ellos pero algunos los tenemos gratis con los códigos promocionales que os di en el vídeo anterior si vais aquí a aplicar estilos se aplican directamente los estilos para Elfos de Yanowar y el Druida de Koguya así que vamos a jugar con esa versión tan súper chula de nuestros Elfos de Yanowar y Druida de Koguya las demás pues habría que pagar 6, mira, 1200 gemas o lo que sea, ¿no? eso depende de cada carta pincho aquí para volver al modo normal y por cierto, otra cosa que también podemos hacer pinchar en el mazo y seleccionar estas fundas o reversos de cartas súper chulos que también os enseñé en el vídeo anterior cómo se hacía para conseguirlos en el vídeo de códigos promocionales que está en la serie de vídeos Magic Arena desde cero vamos a jugar, como decía, en modo jugar que es el modo normal contra personas normales sin nada en juego y, como decía, así desbloqueamos la rama verde te obligan a jugar con el mazo verde para desbloquear la rama verde en la cual tú vas colocando esos orbes que vamos consiguiendo con sus puntos de experiencia ahora mismo creo que somos nivel 11 o 12, ¿no? hasta un nivel 25 que es el máximo según vas completando esos niveles te van dando esos orbes que vas colocando en el árbol de dominio y te van dando cartas te van dando estilos de cartas incluso mazos enteros vamos a intentar completar la rama verde para que nos den el mazo rojo-verde del cual hay cartas rojas que nos interesan esta mano está bastante bien tenemos un poquitito de curva curva 1, curva 2 intentaremos jugar el gigantosaurio en el cuarto turno y luego Galta en el quinto Galta ha pensado una cosa Galta es muy fácil de jugar si te dejan meter criaturas en mesa se puede jugar incluso por 2 manas verdes si tienes un poquito de suerte así que tienes un 12-12 arroya por 2 de maná ¿qué más se puede pedir? vale, estamos contra un mazo bueno todos estos son raras mala señal todos estos son raras, ¿vale? así que... miedo me da vale, vamos a atacar con el Foyanogar no hay que ir a las voladoras así que esa habilidad la habilidad del Atenedor Crawl falla y miedo me da porque ha mostrado ya un dinosaurio este de aquí que es bueno es bastante bueno vale, sigue digamos acelerándose entre comillas para entendernos vale, perfecto vamos a atacarlo primero sus criaturas, sus dinosaurios son gordos, ¿vale? pero si nuestras son incluso más gordas toma, Xerox pum fúmalo con el Xerox qué chula la imaginación es que no podemos jugar hechizos que no sean de criatura a menos que paguemos 2 y entonces pierde esa habilidad para poder jugar esto pero bueno, no importa fijaos que el Galta ahora mismo ya cuesta 2 verdes así que el siguiente turno o jugamos a un dinosaurio por 5 que es un 10-10 o por 2 un 12-12 arroya creo que el 12-12 arroya es mejor, sí ¿qué es esto? vale, muestra un dinosaurio y lo pone en el top sí, en el top de la biblioteca así que caca caca de la vaca pues nada nos lo ha puesto fácil la alta y hemos ganado no podemos darle el incluso jugamos el cazador centauro incluso antes de atacar quiero decir no debería haberlo hecho así pero bueno ya está hecho atacamos con los 2 bichos que tenemos y el siguiente turno del Galta prácticamente le mata por mucho dinosaurio que juegue vale, es más si le ponemos la armadura de madera pálida al Galta se puede convertir en un 16-16 arroya así que no está mal vale, bien pues nos estrenamos desde el mazo verde también es cierto que ya digo hemos conseguido ya hemos ya un tiempo jugando y hemos conseguido algunas cartas con el paso del tiempo algunas cartas verdes y el juego automáticamente nos las ha metido en la maja yo creo que no lo ha repopado sino que nos lo ha hecho el propio juego he dicho es súper bueno en el mazo de dinosaurios pero ya cuando él lo ha jugado nosotros ya teníamos todas nuestras lecturas buenas en mesa así lo tarden ya tenemos el Galta y el Ferox que le pasan por el que tiene que rendirse vale, bien con esto desbloqueamos la rama verde con esta partida verde y bueno sumamos un poquito de puntos de experiencia ya estamos nivel 12 y medio vale, veis y aquí ahí está el orbe verde que desbloquea la rama verde con la cual con el orbe verde nos regalan esta carta crecimiento prodigioso que ya llevamos una en el mazo y como tenemos dos orbes antes de otros puntos de experiencia que hemos ido ganando otros días lo voy a poner aquí y nos dan esas tres cartas que son otro Galta y entonces un segundo Galta sí vamos a tener en el mazo ah, nos lo mete él directamente nos muestra las cinco cartas que nos da dos mordiscos rabiosos dos árboles de madera pálida y nos los mete él en el mazo creo, creo que debería hacerlo y la otra opción es o este orbe de aquí de arriba o este orbe de aquí de abajo el que más nos guste son similares pero creo que me gusta un poquitito más el de abajo no importa porque vamos a conseguir todos y vamos a conseguir el mazo rojo-verde que sería este último orbe de aquí perfecto bien hay que conseguir este orbe este y ya por último el rojo-verde que es el del mazo completo pero hay que conseguir estos dos antes así que vamos a jugar rápidamente partiditas podemos jugarlas de hecho o bien con el mazo verde que por cierto lo que estaba comentando no sé no sé si nos han metido las cartas directamente el juego o no no porque tenemos un solo Galta y tenemos dos en nuestra colección tenemos tres no tenemos solamente dos vale voy a quitar el mamut agresivo que cuesta seis y es demasiado voy a quitar también el crecimiento prodigioso que está muy bien pero es que cuesta seis ay el fordino lo llamo a los cuatro hay algunas cosas que me gustaría quitar de este mazo que no me gustan demasiado pero bueno venga va lo vamos a dejar así por no complicarnos mucho la vida porque ya digo que no estamos tuneando esto no tenemos más me he equivocado que no estamos tuneando el objetivo de este vídeo no es de esta serie de vídeos no es tunear el mazo verde sino el mazo rojo así que no vamos a perder mucho más tiempo bueno lo vamos a hacer como está eso sí hemos metido el segundo Galta y venga vamos a jugar nuestra patita más con el mazo este de los Galtas que hemos ganado gracias al Galta el oponente ha concedido porque ha visto un Galta gordísimo que venía a comerle la cabeza y tenemos que subir un par de niveles para que nos den esos orbes para poder conseguir las últimas cartas y sobre todo lo más importante el mazo rojo verde todos los vídeos que hemos hecho de esta serie hemos conseguido cartas para ir mejorando nuestros mazos bueno nuestro mazo el mazo monorojo que es el que hemos elegido ya os dije cuando empezamos la serie que podéis elegir el mazo de los cinco que queráis la mono blanca la mono verde la mono roja la mono negra la mono azul cualquiera de ellas va a ser buena hay mejores y peores pero todas son suficientemente competitivas como mínimo para subir a platino todas valen vale salimos nosotros y tenemos una mano muy interesante nos la vamos a quedar con la cual ya con estas criaturas los elfos rejuvenezadores me están pidiendo robar cartas caras porque voy a poder jugarlas un mazo de piratas mononegro posiblemente volve a salir con la truda de koguya y así en el tercer turno jugamos el ferox un ferox de tercer turno ojo está interesante es azul negro azul negro de piratas posiblemente fijaos que bloqueador más chulo le hemos puesto delante ya no puedo atacar si es de piratas porque todo lo que ha jugado hasta ahora son piratas de una u otra manera vale pues ahí tienes un 6x aquí te estoy esperando me gustaría robar el galta si robásemos el galta estaría genial por cierto con el arponador kraul le matamos la sirena de uma tormentas le vamos a le vamos a hacer polvo con esa jugada esto pone la tierra girada ¿verdad? si pone la tierra girada así que no contemos con esa tierra y este cuando ataca gana la habilidad de bola lo cual está bien porque se salta se salta el arponador kraul pero pero ya tal voy a atacar antes de nada con el ferox que no sepa que le vamos a matar la sirena para que darle información innecesaria vale hace ahí un chumblock pero bloquea los 6 de daño y ahora ya si al poner el clavo la sirena esto es un 2x1 ahí guapísimo y un forro jovenecedor para buscar a más bosques y ahora ya es lo que os decía ni tan solo que un hechizo de los caros ya os he dicho que oh hemos fallado ni una tierra esto es rarísimo que de 5 cartas no salga ni una sola tierra es muy raro pero bueno a veces pasa no es la primera vez que me pasa y no es la última que me pasa solo el forro jovenecedor vale la bandida de la cometa falla porque solo quita cartas que no son de tierra o criatura y solo tenemos tierras o criaturas en mano y el 6-6 es un problema para matarlo porque tiene que pagar dos adicionales para poder hacerle objetivo le podríamos bloquear pero paso prefiero comerme dos de daño y que mi bicho se reiga y seguir atacando guau buen robo le vamos a matar la otra bandida sale otro pirata volador que tiene y decide conceder debido a la brutal paliza que acaba de recibir bueno supongo que le hemos pillado sin nada en mano y simplemente perdía también una cosa que ya sabéis que os he dicho muchas veces que el juego te empareja con rivales más o menos de un nivel similar entonces si tú juegas con un mazo muy malo pues te empareja con alguien con un mazo muy malo básicamente nuestro mazo es malo no sé muy bien qué o sea eso no se sabe digamos que es algo interno del juego qué criterio se utiliza realmente para decidir si tu mazo es bueno o es malo pero yo creo que normalmente lo que utiliza es el conteo de raras y míticas que lleve tu mazo lo tiene en cuenta al menos debe tener algún tipo de peso en el rival que te ponen pero debe de tener también un sistema interno del juego en el cual las cartas que más se juegan en general en todo Magick Arena por cualquier jugador las pondera más que las que se juegan muy poco entonces tú puedes meterte un mazo de 60 míticas o de 40 míticas por ejemplo pero son 40 míticas que no se juegan que no se juegan de ningún mazo prácticamente de las juegas y entonces yo creo que te considera el mazo de malo yo creo que también te utiliza ese criterio tenemos la salida del mazo de malo que es mana elfo mana campeón de la hoja de acero fijaos que bicharraco y además tenemos tercer turno o sea segundo turno tercer turno tercer turno lo suyo es un mazo ya 100% competitivo es una golgari tal cual con todas las raras o sea este mazo es bueno es un peli malo porque es que otra de estas tiene el mazo completo aquí no no se ha cortado bien el juego aquí no se nos está portando bien nos han puesto un rival con un mazo totalmente competitivo vamos a perder casi seguro cuando veis mano negro tenéis que pensar que seguro que el oponente tiene un montón de anticriaturas entonces tus bichos buenos te los va a ir matando y ya está esto será un 10-10 pero una anticriaturas de coste 2 también te lo mata no voy a bloquear no me importa con el número 4 a ver si este bicho no pega de 4 y así no nos mata el campeón de la jugada cero a ver si lo juega primero esa es la primera cuestión que se quede en un 3-2 con la habilidad de explorar si falla o en un 2-1 incluso rofeo de la asesina vale nos destruye la criatura pero nos deja buscar un bosque así que el siguiente turno jugamos el gigantrosaurio vale pues nada vamos con nuestro 10-10 lo malo es que no arrolla o sea que puede hacerle muchos chumbloqueos o matarlo directamente con cualquier remo vale y listo o sea o un chupacabras también lo mata sabes o sea no es tan bueno el gigantrosaurio como pueda parecer vale lo mismo que aquí nos parece que no tiene ahí están chupacabras así que vamos a hacer un ataque vaya lo del gigantrosaurio si lo hablemos un encantamiento que le da arrollar estaría genial le ataca que ataque más raro con un bloque fácil muy fácil de hecho no le da arrollar esto es una pena vale vamos a atacar con el gigantrosaurio a ver si bloquea o no bloquea vale una criatura menos y vamos a jugar al ponedor caud y jabalí o el macrospar y lo mismo no se lo espera el siguiente turno ataca con todo se gira lo que sea y bueno la armadura de madera pálida nos la podemos guardar en mano porque a lo mejor le pillamos por sorpresa y le metemos yo que sé un ataque de 8 o de 10 que nos espera aquí la jugada es muy sencilla chupacabras al gigantrosaurio es evidente es obvio vamos a ver que decide hacer este bloqueo quizás nos interesa si ataca efectivamente mata al chupacabras como ya sabíamos que iba a pasar una pena una pena ya digo que ninguna de nuestras criaturas ahora mismo arrolle para aprovechar la armadura de madera pálida vale ataca con todo vale nos lo ha puesto súper fácil este ataque es súper obvio y este de aquí también o sea mueren sus dos criaturas no muere ninguna de las mías me pasan cuatro pero no pasa nada vale bien no se tan mal la cosa pues vamos a hacer lo siguiente vamos a cometir nuestro orejo un monstruo gigantísimo atacamos con todo a ver cómo bloquea el bloqueo fácil es al arponador crawl supongo no decide si no es un elfo os vamos a otro arponador crawl y si lo que tiene en mano es una anticriaturas es un arponador pero si no tiene anticriaturas lo mismo ganamos esta partida su mazo es casi competitivo vale o sea casi 100% es una vulgaria entera prácticamente si si es que es una vulgaria entera es un mazo prácticamente 100% competitivo a día de hoy esta baraja se ha modificado un poco con el paso del tiempo y lleva azul un pequeño splash azul que se llama splash un pequeño toque para llevar crisis hidroide pero vamos que verde negra como se ha jugado durante los últimos meses al cual se pelea perfectamente bueno vamos a atacar con todo a ver cómo se puede bloquear no tiene bloqueos buenos todos los bloqueos son malos va a perder las dos criaturas bloquee como bloquee y nosotros lo dejamos a 5 y sobreviven todas nuestras criaturas no he jugado el bloqueo porque no iba a cambiar nada por este bloqueo así que lo dejo en mano para que piense que tenemos algo y aquí es cuando nuestro oponente concede por favor pues wow hemos ganado con una buena verde y guarindonga a una arja 100% puramente competitiva es una golgaria entera golgaria por cierto por si no lo sabéis es la combinación verde-negra es el gremio verde-negro golgaria ay que pesado concede ya y vamos a jugar otra partida que tenemos que conseguir muchas orbes muchos orbes orbes masculino o femenino madre mía creo que es masculino pero no sé por qué me sale a decir las orbes vale vale si recuperas dos criaturas pones una en juego te ataco y te mato vale odio que la gente sea tan pesada nos ha hecho perder dos minutos de turno para conceder justo a continuación a ver si nos dan otro orbe bum nivel 13 vale genial sale nuestro árbol de dominio nos dan recompensas de victoria diaria etcétera etcétera y pues nada nos deja conseguir este no hay que conseguir antes el de aquí arriba para conseguir los dos que nos faltan y un estilo de carta de Elfoyanowar que ya tenemos por cierto y nos dan estas cartas podríamos intentar retocar el mazo pero me gusta como está me gusta como está la mensajera como está podríamos meter una cuarta druida de Koguya a ver podríamos hacer algunos cambios y hacer el mazo quizás un poquito mejor ¿tenemos más gigantes obrios? sí madre mía teníamos dos gigantes obrios no lo sabía vamos a meter el segundo crecimiento prodigioso vamos a quitar las cartas más flojas que son estas tenemos otro ferox no es mitical vamos a quitar el foder rejuvenecedor y el cazador centauro ¿tenemos más campeones? no vale y vamos a meter la cuarta druida de Koguya que nos va a venir bastante bien esto lo vamos a dejar que está bien faltan cuatro cartas a ver que otra carta podríamos meter vamos a meter alguna carta algún pino gordo yo creo que nos va a venir bien tener más pinos gordos sí me gusta la idea vamos a meter un mamut agresivo de estos o dos venga sí ¿por qué no? es que estoy viendo que estamos consiguiendo juntar de forma sencilla de forma sencilla hechizos muy caros ¿no? hey he pinchado sin querer una tierra que no quería meter nos falta el cuarto crecimiento titánico pero no voy a gastar nada en eso nada pues he quitado demasiadas cartas vamos a meter un par de centauros de estos de relleno y ya está venga listo bueno vamos a echar un par de partillas más ya digo que el objetivo de este vídeo aunque al final sea un poquito largo no me importa la idea final de este vídeo es completar el árbol verde conseguir ese mazo rojo verde que va a estar genial y seguro que alguna carta del mazo rojo verde la vamos a poder utilizar para nuestro mazo monorrojo ¿no? aunque ya tenemos muchas cartas del mazo monorrojo hemos conseguido un montón sobre todo las chispas los choques las descargas de rayos las criaturas baratas las tenemos también pero bueno seguro que alguna carta buena viene en ese mazo que podemos aprovechar lo vamos a ver enseguida en cuanto consigamos esas dos rojas que nos faltan esos dos rojas que nos faltan vale a ver que mano tenemos tenemos una mano muy muy buena tenemos la salida la salida como os he dicho antes es mana elfo mana campeón de la hoja de acero es la mejor salida posible del mazo monorrojo bueno vamos a ver vamos a ver nuestro rival si nos lo pone muy difícil o no otro rival que se lo está pensando vale es otra pareja roja verde y sale con una carta rara de primeras o sea que el mazo malo malo no es además el color rojo y verde tiene problemas para lidiar con criaturas demasiado grandes porque también lleva blanco lleva todos los colores es mazo de dinosaurios a ver este que hacía vale cuando recibe daño se le ponen contadores bien una pena que no tengamos jugada de cuarto turno eso si tenemos de quinto turno y de seis bueno perdón que no tengamos jugada de cuatro manás sino que tenemos de cinco y de seis una pena porque es un turno perdido y eso es una raca como tierra wow esto primero y el siguiente turno esto le da a rollar vamos a atacar lo primero antes de nada bien otro que nos bloquea pues toma un 10-10 al llevar blanco el blanco si le aporta a la combinación de colores un poco más de poder luchar contra criaturas grandes el blanco lleva removal que puede matar cualquier cosa pero vamos que si robamos tierra y jugamos el amuto agresivo estas dos criaturas se arrollan y ya está y se acabó game over el anuncio promocional de Magica Arena que sacaron hace unos meses salía Danny Trejo el actor mexicano el famoso actor mexicano jugando a Magica Arena y lo único que quería era jugar el gigantosaurio quiero jugar mi gigantosaurio que es un 10-10 vale pues ya ha perdido un domri y caza dos criaturas dos dinosaurios que suerte he tenido vale pues no game over pronto que otros arrollan te ataco con todas pum con las dos aquí cuando hay planeswalker en juego te deja elegir si atacas al planeswalker o al jugador que te pego 15 vale arrollando bloqueame esto a ver si subimos de nivel ixi casi cada vez cuesta más subir de nivel estamos en buena racha eh un sobre genial a ver y carta aleatoria esta carta se puede jugar incluso en nuestro mazo y 750 de oro porque no se compre toda la misión diaria ya sabéis que las misiones diarias que se van acumulando aquí hasta 3 sale una nueva cada día estas son las zonas victorias diarias hasta 15 victorias te van dando oro y cartas de forma alternada y las 15 primeras victorias de la semana te van dando sobres de la alta de rafónica 1 cada 5 victorias hasta 3 sobres en total vamos a abrir el sobre a ver si veis alguna carta para nuestro mazo mono rojo que estaría genial no nada bueno nada que queramos para nuestro mazo vale perfecto pues seguimos vamos a ir con la mono verde porque me lo estoy pasando bien y así no todos los vídeos son siempre la mono roja ya sé que la mono roja es la que yo elegí para mejorar para construir como mazo y tal pero si podemos alternar un poquito y ver otros colores pues nada mejor todavía de hecho hay una misión diaria que habéis visto que es jugar hechizos creo que eran azules o blancos y no estamos poniendo mazos azules ni blancos entonces por tanto esa misión no la estamos completando así que seguramente en el siguiente vídeo pues bajamos la rama azul o la rama blanca para ir completando todo eso esta mano es mucho peor que las anteriores porque no tenemos ninguna acelerador de maná no tenemos una criatura que de maná y tenemos solo dos criaturas que precisamente no son de las mejores pero bueno pues vamos a quedar la mano porque hacer mulligan no siempre va a ser mejor porque pierdes una carta ya de por sí al hacer mulligan así que bueno en esta situación nos la vamos a quedar vale su mazo es malo porque esta carta es bastante floja o sea no es mala del todo pero para construir cosas mejores veis lleva cartas como las muestras es un mazo similar al nuestro y ahora robamos el fuego de anaguar si hubiésemos tiene el primer turno lo habría jugado el primer turno ahora ya no me merece la pena jugarlo no no me merece la pena jugarlo así que jugamos al ponedor Kaur y pasamos turno no voy a bloquear con mi al ponedor pero quiero que sobreviva para poder tirar el mordisco rabioso y matarle algo de esto y seguramente le matamos el druida de la incubación de todas maneras estamos en problemas porque ya tiene mucho maná pum pum matamos tu druida que hará mucho maná si se nos va de las manos atacamos con al ponedor Kaur que pega de 3 y jugamos el fuego de anaguar de otra manera que en el siguiente turno él va a jugar su baloz este de aquí y nosotros también jugaremos el nuestro ahí está ya tiene 5 de maná y bueno efectivamente que se lo esperamos supongo que atacará con la busca camino si gana nosotros no lo bloqueamos queremos que el fuego de anaguar es muy importante como habéis notado tanto para él como para mí voy a atacar con el al ponedor Kaur y si el tonto lo quiere bloquear le damos más 4 más 4 y sobrevive así que no debería bloquear si es un poquito listo no debería bloquear hemos telegrafiado que tenemos un crecimiento titánico en mano y jugamos nuestro baloz al izor sin ningún tipo de tono vale ahora podría ser que él tuviese dicho crecimiento titánico así que si bloquease yo con mi baloz al suyo y él tira su crecimiento titánico sobreviviría su baloz y el mío no así que lo más inteligente es no bloquear wow no voy a jugar esto de momento sino que lo que voy a hacer es atacar con todo y en función de lo que él haga decido si tiro el crecimiento titánico y decido a qué criatura tirarlo por cierto 5 y 3 8 y 1 9 y 4 13 si no bloquease lo dejaríamos a 1 un fallo que he cometido es atacar con el foyano guard me he equivocado no tendría que haber atacado con el foyano guard pues no tiene nada hemos intercambiado al foyano guard por su baloz gordo ese así que siguiente turno jugaremos el mamu yo podría haber jugado con el foyano guard no tendría que haber atacado con el foyano guard al final ha salido bien la jugada pero porque él ha sido demasiado temerario estas criaturas me arrollan atacamos con todo a ver cómo bloquea estamos en racha vaya vídeo estamos ganando todas nivel hacia arriba perfecto ya somos nivel 14 otra orbe completamos la rama verde pum que nos dan el estilo de carta del elfo de amor que ya lo queríamos o sea que se caca ¿no? premio duplicado y ahora la siguiente orbe si la podríamos gastar en el mazo rojo verde que es justo para lo que estamos aquí así que vamos a echarnos un par de partidas más porque yo creo que con una partida no vamos a subir el nivel que nos falta dos partidas completamos el mazo rojo verde y echamos un ojillo a ver qué cartas rojas verdes nos dan seguro que nos dan cartas buenas tanto para mejorar el mazo rojo como para mejorar el mazo verde y la verdad es que joder no sé es que el juego está muy bien o sea quien diga no es que el juego es pay to win mentira totalmente o sea el juego es free to play lo que pasa es que si quieres las cartas el primer día pues tienes que pagar por ellas pero si tienes un poquito de paciencia y le dedicas un poco de cariño y amor y lo disfrutas vas a completarte los mazos gratis más o menos por un poquito de tiempo y además quedan muchos vídeos de la serie de marigranes de cero en los cuales os iré diciendo ya no solamente cómo montar vuestros mazos o cómo conseguir las primeras cartas gratis o lo que sea sino que vamos a jugar al centauro sino que en el futuro os diré trucos para haceros colecciones completas de cartas gratis o sea decir sets enteros cuatro port cuatro port de la letra de Ravnica tener cuatro copias de todo gratis cuestión de tiempo y de paciencia ya lo vemos viendo verde blanca el blanco puede tener removal entonces no quiero tirar la armadura sobre el cazador centauro porque me lo podría matar fácilmente así que nada vamos a atacar únicamente con el cazador centauro no creo que lo bloquee bueno puedo bloquear pero bueno pues bloquea lo cual me indica que a lo mejor tiene algún tipo de removal masivo y por eso no me importa perder su criatura así no creo que tenga removal masivo la verdad vamos a vamos a convertir nuestra criatura en un monstruo ahora ya sí y vamos a jugar el galta y bueno dependiendo del removal que tenga él puede tener un removal tipo ira de dios o un removal especial nos matará el 7-7 o el 12-12 arrolla nos matará el 12-12 arrolla por supuesto digo yo primero pero seguiría quedando uno de los dos en ese caso así que y ahora el siguiente turno jugamos el baloz y esto ya arrollaría también ahí está el removal que puede matar cualquier cosa nos matará el galta pero no va a ser suficiente matar el galta él pega de 5 por cierto porque su criatura tiene vigilancia pero nosotros tenemos un 8-8 arrolla que da arrollar a nuestro cazador centaur al final del mazo este es una apisonadora en este nivel de cartas quiero decir claro atacamos con todo pum venga bloquea que el siguiente turno te atacan un 8-8 arrolla y un 7-7 arrolla pasan 6 que el 8 arrolla ese bloqueo no ha sido bueno bueno pues el siguiente turno está ahí la cosa ya a ver si concede también puede tener otro removal en cuyo caso pues aguantaría un turno más por lo menos pero vamos se nota que su mazo es un mazo normalito porque todas las tierras que tiene son básicas uno lleva aquí tierras que den dos mana de dos colores ¿vale? uno lleva tierras que sean raras no ha jugado criaturas que sean raras tampoco ha jugado todo comunes o infrecuentes segunda jaula del hieromante ¿vale? nos quitará el mamut ¿vale? y aquí tenemos que atacar con todo yo creo ojo que no ha dejado un día de vida como os he dicho tiene diferencia pues sí voy a atacar con todo voy a atacar con todo porque los dos bichos pequeños se los va a dejar pasar tiene que bloquear al gordo que le mata de un golpe ahí está vale le hemos barrido la mesa yo podría jugar más criaturas voy a jugar la pequeña por si tuviese una ira de Dios que nos mata a todos para dejarme al menos una carta luego para poder remontar la partida puede tener un efecto tipo ira de Dios que es destruir todas las criaturas pero no lo tenemos vaya racha y estamos ya cerquita del nivel 15 con el cual ya conseguiremos el último orbe y conseguiremos por tanto ese mazo que estamos buscando carta de la Toria una carta que está bien no la vamos a jugar pero no es mala del todo y fijaos que ya hemos conseguido pues un montón de victorias de la semana y estamos cerca de conseguir el segundo sobre solo con las cartas gratis que te van dando si vas jugando día a día vas sacando oro vas comprando sobres te vas montando los mazos casi sin querer pese a eso este vídeo de la serie no sé la numeración que vídeo ese es el quinto me parece en 5 vídeos pues la baraja mono roja la tenemos prácticamente montada en 5 sesiones de juego quiero decir no he jugado más que lo que habéis visto a lo mejor en total han sido 3 o 4 horas con esta cuenta y tengo prácticamente un mazo competitivo montado que es la mono roja y esta mono verde la verdad es que la mono verde también es bastante decente para comenzar no es 100% competitiva la mono roja si es 100% competitiva cuando la tienes montada entera y bueno venga a ver si conseguimos esta victoria y así completamos el vídeo y lo concluimos con buen saludo es cierto que la mono roja tiene una habilidad que tú quieres usar para matar bichos voladores pero no puedes quedártelo en la mano ahí y no jugar nada diciendo a ver si juega un volador y si no juega ningún volador que te lo has dejado en mano 8 turnos para nada lo juegas y atacas que al fin y al cabo este mazo es un mazo de atacar un mazo de criaturas gordas y que se dedican a pegar ya está o sea no le deis muchas más vueltas mazo rojo negro nosotros solo estamos robando tierras lo malo de esta partida es que aunque te vamos 8 aceleradores de mana no hemos robado ninguno de las 8 criaturas que dan mana y tampoco el forro juvenil pero ojo que es azul roja negra esto es una baraja de control fea 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 o el crecimiento titánico o el bosque creo que me voy a quitar el crecimiento el bosque y empezaremos para robar una quinta tierra wow perfecto gasto todo si jugaba una segunda campaña sin formación pierde porque le quedan 7 vidas y justo pegamos de 7 así que esta carta no creo que me la vaya a quitar de la mano puede en efectos tipo ir a ellos y nos mata todo puede ser pero ahora mismo estamos a un ataque de ganar es muy mal peering este tipo de mazos contra el que nos enfrentamos que además parece que tiene cartas buenas que tiene tierras dobles tiene se nota que es un mazo ya bien montado y eso nos tiene que ganar porque lleva muchísimos anticreaturas no ha jugado ninguno todavía pero ya va siendo hora de que empiece a tirarlos se lo está pensando mucho no sé si porque no tiene ninguna opción o porque tiene todas y no sabe cuál es con cuál empezar col bolas por mí que sí que no se ha descartado la carta que raro es posible que perdamos contra ese ni col bolas si atapo con todo me bloquea un arponeador le dejamos a tres ay dios mio no vamos a atacar este turno vamos a pegar un turno más a ver qué hace él pero uff solo ya con esa jugada creo que nos ha creo que nos ha ganado si hubiésemos atacado con todo le habríamos dejado a tres pero le habríamos perdido uno de los bichos uno de los que pega tres por cierto siguiente turno habríamos atacado con lo que nos quedaba le habríamos dejado a uno y le habríamos perdido otro de los bichos que pega tres y él seguro que tiene más remova la mano ahí está mucho para cabras por ejemplo así que aquí es donde estamos empezando a perder la partida bueno no es mal robo este le puede tener los problemas vamos a ver si a ver qué pasa vamos a ver qué pasa a ver si vamos a algún hechizo que le dé arrollar o más ataque o más defensa o un galta que no tenga un removal para el galta bueno es que va a tener muchas cosas tiene seis cartas en mano y nos ha hecho es que nos ha hecho dos por uno dos por uno dos por uno mucha ventaja de cartas si ahora juega cualquier removal así un poquito bueno concedemos y echamos la siguiente hay que aprender también a saber cuándo has perdido la partida y no perder media hora jugando contra un rival que te ha ganado ya como es el caso tiene toda la pinta eso es muy raro es muy raro pero nos viene bien porque le matamos el Nicol Golas con el arponador así que te lo compro hombre claro que quiero llevar a cabo la acción así que volvemos a jugar nuestras criaturas en un par de turnos y volvemos a empezar esa carta que ha jugado es muy rara muy rara y muy mala yo esta carta pues no la había visto jugar nunca en un mazo de verdad pero vamos fijaos eso que lleva raras lleva míticas lleva tierras dobles lleva de todo tiene un poco de todo tiene un mazo muy completo en comparación con el nuestro hay mazo de competitivo problemas este bicho solito gana la partida prácticamente si no lo matas es que te te destroza bueno pues nada de momento le dejamos que vaya haciendo sus cositas el rival y bueno vamos a vamos a tocar madera vale vamos a tocar madera vamos a ver si podemos jugar el siguiente turn el Foyan Award y Ferox y yo que sé a lo mejor no roba nada él y le acabamos dando la partida ah por cierto si nos descarta el Ferox de la mano con la campaña de esa información el Ferox entra gratis no sé si antes lo hice supongo que me habría dado cuenta ¿no? también podemos ponerle a la droga de Koguya la armadura y atacar que se convierte en un bicho muy serio vamos a hacer eso quizás se ve obligado a bloquear con el chupacabras al menos para no bajar demasiado el nivel de vidas y espero antes cuando nos jugué en la campaña de esa información no tenía el Ferox yo en mano no fui tan tonto de no descartármelo a lo mejor se me pasó lo tenía en mano el Ferox y se me pasó a descartarlo no creo no creo me habría dado cuenta es una jugada muy obvia no yo creo que lo que nos descartamos fue fue el Valoz ¿verdad? fue el Valoz teníamos el Valoz avizor vale vale pero estaba pensando a ver si he hecho aquí el ridículo delante de la cámara y no he dado cuenta de ese detalle tan tonto lo malo ahora con el ladrón de cordura es que nos ataca y nos va a jugar nuestros propios bichos gordísimos y eso es un problema a ver si tira la campaña de esa información que nos vamos a reír supongo que él sí lo sabe vale no creo que sea tan tonto de no darse cuenta de esto pero bueno por si acaso vamos a ver si hay esa suerte que lo he visto hace mil veces o sea no es porque no es que nunca lo haya visto es que muchas veces a la gente se le olvida se le va la pinza se le va la pelota y te juega un descarte con un ceros en mano a esta partida nos controla la ruida de Koguita y el rata encima muere la ruida de Koguita al final de turno porque tiene coste tres o menos al menos si ataca con las dos con el fue de no guard le matamos el Angrath así que el intercambio que ha hecho tampoco es que sea muy 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 bueno lo bloqueamos obviamente vale vale y atacamos el Angrath le matamos el Prince Walker bueno pues la partida está perdida realmente como os digo él tiene muchísima ventaja de cartas ahora va a empezar a jugar nuestras propias criaturas con el ladrón de cordura si juega algo un poquito gordo concedemos y echamos otra tendría que haber concedido hace tres o cuatro minutos cuando lo dije y no haber perdido este tiempo precioso hay que saber conceder cuando uno está perdido y contra los mazos de control que te empiezan a a tomar toda esa ventaja es imposible remontar venga vamos a conseguir porque ahora con el ladrón de cordura nos quita otra criatura o nos quita otra carta de nuestro mazo que pues sea algo similar mira también hemos conseguido el orbe aunque no aunque no hayamos ganado perfecto genial 3 orbes genial pues uno va para acá para el mazo rojo verde y vamos a tener mojita a ver que tiene este mazo rojo verde si pinchamos sobre él vemos uh tirano masacrado muy bien para el mazo verde el follano guard bueno vale vamos a los mazos vamos a ver el mazo rojo verde que nos sacó Andergar el mazo furia primigenia a ver si hay alguna carta mira choques ya los teníamos el follano guard ya los teníamos desgarrar de rayos ya los teníamos truja de kugu ya los tenemos joe una pena no os preocupéis porque las cartas que ya teníais 4 copias de ellas y os dan más van a un sitio que ya os explicaré en otro vídeo que es la bóveda y que al final también os sirve bueno pues no no estos también los teníamos ni una sola carta excepto bueno tirano masacrado para el mazo verde vale pero ni una sola carta bueno el fuego devastador no está mal lo podemos meter incluso en el mazo rojo vamos a nuestro mazo rojo y vamos a meter un fuego devastador que está guay fuego devastador pum dentro del mazo y vamos a quitar pues una carta de las malas esta es un poquito mala ahí está bueno perfecto un vídeo bastante chulo hemos completado un montón de misiones y hemos conseguido un montón de cartas menudo progreso creo que ya no soy rival para ti dice que menudo progreso que ya no somos rivales para él perfecto ya se va de eso por ahí nivel 15 seguiremos completando misiones el próximo día seguramente jugaremos blanco azul para ir viendo los otros mazos y ya el mazo color rojo ya empieza a estar bastante montado tenemos un par de comodines comunes pero nos faltan comodines para seguir mejorando el mazo rojo así que lo dejamos aquí le digo siguientes vídeos muy atentos hay un montón de cosas que os tengo que contar como por ejemplo el tema del banquilleo el best of one el best of three o sea mejor de uno mejor de tres partidas el tema el tema que os he comentado antes de bueno varios temas todos esos rayos me quiero volver a soltarlo toda otra vez así que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego